Y por eso iba a ser cargados con mi canción, yo soy el aventurero, y mi tinto corazón, con padre, ¡échenle! ¡Muy bien! Y por eso iba a ser cargados con mi canción, yo soy el aventurero, y a mi suegra le respondo, que si me rayan las cejitas, ¡ponguelas, miño, no!